176.. 174.. 443.. 516.. 904.. 742.. 858... 932.. 1114.. 441.. 1040.. 441.. ��는.. ¡Passo! ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso, hueso! ¡Paso! ¿Paso? ¿Puedo? ¡Pelé, pelé! ¡Pelé! 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 ¡Paso! 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 ¡Pelé! 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 La Cámara Paso 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos retirando el chifo antes de salir de la pista, por favor. Muchas gracias. El chifo hay que sacárselo antes de salir de la pista. Vamos.